Primero, ¿qué implica para los países y para la ciudadanía en general, sobre todo, que Colombia e Israel rompan relaciones diplomáticas? Bueno, es importante mencionar, con las buenas tardes Daniela y todos los clientes, lo primero que quiero mencionar es que el rompimiento de relaciones es una de las, digamos, dentro de esos mecanismos que tiene un Estado, sin duda alguna, es el deterioro de relaciones diplomáticas que vienen desde ese tiempo y eso tendría una implicación dependiendo de qué tan rotas están esas relaciones, porque si son rotas completamente, pues los Estados, tanto Israel como Colombia, tendrían que extraer o sacar de los países receptores a sus misiones diplomáticas, que incluiría al embajador y a los cónsules, pero pues digamos que depende de esa ruptura. Yo creo que aquí esto es un anuncio, tocaría determinar qué tan rotas están y cómo se materializarían o qué implicación tendría, y lo digo por una sencilla razón, porque si se sale toda la misión diplomática, pues claramente los ciudadanos israelíes en Colombia, como los colombianos en Palestina y en Israel, pues tendrían dificultades porque no tendrían su representación política o no tendrían ese lazo con el país, con las instituciones del país, que sería la misión diplomática. Entonces tocaría ya, digamos, mirar al detalle cómo va a ser esa ruptura, pero sin duda alguna es una acción unilateral que materializa un deterioro progresivo de las relaciones diplomáticas entre ambos países y que, pues como lo hemos evidenciado, el presidente Gustavo Petro ya ha mencionado que si Israel continuaba con sus acciones, pues su decisión era romper las relaciones y pues obviamente Israel continuó con sus acciones y es lo que estamos viendo hoy, un rompimiento de relaciones, pero que tendríamos que mirar al detalle cómo se van a materializar. Señor Rairán, ¿cómo han sido en general las relaciones diplomáticas entre estos dos países o qué antecedentes existen de conflictos similares? Bueno, es una muy buena pregunta, Daniela, porque si lo miramos desde un lente histórico, pues, digamos, Colombia, la posición histórica de Colombia en la situación de Palestina ha sido algo ambivalente. Digamos, hasta antes del presidente Álvaro Uribe Vélez, pues tenía una inclinación marcada hacia el pueblo palestino, digamos, que no, digamos, procuraba tener las dos relaciones de manera formal, pero vimos que desde que llegó el presidente Álvaro Uribe Vélez su inclinación fue mucho más hacia Tel Aviv, hacia el gobierno de Israel, hasta que llegó el presidente Juan Manuel Santos, que el último día de entregar la Casa de Nariño el poder, pues él reconoció al Estado palestino como un Estado. Y eso, sin duda alguna, hizo un giro, un cambio importante de reconocer a Palestina como un Estado soberano, pero eso con el gobierno de Duque no representó que se rompieran las relaciones diplomáticas con Israel. Incluso, no podemos olvidar que incluso el expresidente Duque, en su momento, cuando el expresidente Donald Trump dijo que reconocía la capital de Israel como Jerusalén, que iba en contra incluso de las resoluciones de Naciones Unidas, que plantea que Jerusalén es una capital internacional, el presidente Duque, en su momento, mencionó que iba a trasladar también la Embajada de Proxport de Colombia a Jerusalén. Una agresión también de parte del expresidente Duque a una directriz internacional. Sin embargo, eso no se concretó y, pues digamos que históricamente han sido cálidas hasta este momento que ha sido la actuación de Israel por fuera del derecho internacional humanitario. Bueno, es importante resaltar que este es apenas el más reciente de los casos. ¿Cómo quedan entonces las relaciones de Israel con América Latina en general después de este roce diplomático con Colombia? Bueno, es interesante porque la situación de Israel ha llevado también a que surjan dentro de la agenda política el sur global y, digamos, que más que América Latina, que hay que resaltar también la posición de Sudáfrica, que fue la que inició la denuncia ante la Corte Internacional de Justicia, que se agregaron países para hablar, como Nicaragua, como Venezuela, como Colombia, y que creo que, pues obviamente Israel mantiene todavía una influencia relevante en la región porque es un país fuerte económicamente, que tiene lazos diplomáticos, económicos y militares con muchos de los países, pero que creo que este tipo de acciones del presidente, pues creo que sin duda alguna tiene una consecuencia porque pasa de las palabras a los hechos y creo que esto podría también ser una invitación a que otros países tomen acciones reales frente a esta situación si es que las grandes potencias, en especial Estados Unidos y países de Europa, no toman acciones reales más allá de un discurso diplomático, pues realmente creo que esto podría incentivar a otros países. Ahora, si es relevante y con este término, tocaría mirar en detenimiento cuáles van a ser, cómo se van a terminar las relaciones, porque no hay que olvidar que Colombia acredita su misión diplomática en Palestina a través de Israel y si rompe relaciones con Israel, eso tendrá una dificultad. Claro, y rápidamente para finalizar, usted mencionaba el tema de Sudáfrica y de la demanda internacional a la que se unirá en Colombia y también Turquía. ¿Esto podría generar presión sobre esta Corte Internacional de Justicia para que tome una decisión en el corto plazo y a favor de estos países? Yo creería que sí generaría presión porque son más voces las que se suman a esta denuncia, a rechazar las actuaciones del gobierno de Benjamin Netanyahu, que ha violado el derecho internacional humanitario, que no ha respetado las reglas que como Estado se han comprometido a cumplir y creo que eso generaría presión y que además generaría presión para otro elemento que me parece muy importante y no puedo dejar de lado. Y es que Naciones Unidas también hoy está planteando la posibilidad de si se puede extender esta denuncia hacia Israel, hacia otros países que le están proveyendo el armamento a Israel, es decir, específicamente a Estados Unidos y Alemania, que son los principales países que le entregan armamento a Israel. No olvidar, por ejemplo, que la semana pasada Estados Unidos le autorizó un dinero de 26 mil millones de dólares a Israel y en los cuales 17 mil millones van para directamente armamento. Entonces creo que esto sin duda alguna genera presión y que también hay que esperar el pronunciamiento de la Corte Penal Internacional si emite una orden de captura contra el primer ministro Benjamin Netanyahu, que eso agregaría más presión.